muy buenos amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de horror film chicos pues hoy traemos una nueva habilidad de un nuevo superviviente y es otro de los favoritos de ustedes y es nuestra compañerita lina si ya la tenemos a nivel 21 con su respectiva habilidad desbloqueada que es sigilo 2 y en esta vemos que lina no deja ningún rastro mientras no esté herida quiere decir que nuestra compañera lina es totalmente invisible a los ojos del asesino obviamente mientras no esté en rango de visión si ya que lina ya no deja pisadas en lo que es el mapa así que vamos a jugar unas partidas para probar la habilidad pues ya les digo que esta habilidad viene mejor ya cuando sean personas reales los que controlen el asesino ya que obviamente va a ser más fácil despistar los porque pues una vez te fija el voz el asesino que esté controlado por la inteligencia artificial del juego y es muy difícil que lo perdamos así que vamos a intentar hacerlo ya que ahorita resulta no dejamos huellas si seguimos gritando todavía de miedo pero pues ya no nos verán por las pisadas así que en teoría tiene que ser más fácil poder escapar del asesino si en teoría pero bueno vamos a ver cómo se nos da estabilidad una habilidad más desbloqueada ahí vamos poco a poco dejando a full todos los personajes y pues nada ya tenemos un generador reparado y este ya está a punto de repararse y ahí lo tenemos uno más bien y otro vamos a darle con el aura de sabiduría de nuestro compañerito film que es un bufo muy importante ir acompañado de film bien pero es lo que les digo en teoría no tendría por qué perseguirme miren pero no ahí está el asesino persiguiendo vamos a darle solamente queda un solo ganar a bien vamos a abrir la puerta que el inalabre muy muy rápido vamos vamos que tenemos la la bendita por si viene por nosotros que es lo más probable y viene vamos 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 bien muy les digo que ya nada más una vez te fija el asesino ya es muy difícil que te le puedas escapar estas habilidades van a venir muy bien cuando ya sean personas reales porque ya van a ser más fácil despistarlas va a ser más fácil darle las vueltas y va a ser más difícil que te encuentren porque yo como asesino si no tengo la brúcula me cuesta mucho trabajo encontrar alina a ese nivel cuando tiene esa habilidad desbloqueada ya que no se ven las pisadas si no se ven las pisadas y es muy difícil encontrar pero bueno hay que esperar ya al menos tenemos un breve vídeo de lo que puede ser la nueva actualización y esperemos que con esa actualización ya vengan nuevas cositas y por fin el ansiado el ansiado online de este juego pero pues a ver cuándo se nos hace poder jugar la nueva versión mientras tanto pues seguimos practicando con los bots no queda más no queda más y esperemos igual que con la nueva actualización metan a los nuevos asesinos sería genial que metieran a los nuevos asesinos y que por fin metieran a charly y esperamos los esperamos igual las esperamos igual los nuevos mapas é haben i i bien, queda un generador hay que aguantar tantito bien, vámonos vámonos a este generador de aquí arribita esperemos que lo estén abriendo ya tenemos el agua bendita y el anillo de visibilidad, vámonos vámonos, vámonos vamos a aguantar tantito a ver si se va nuestro compañerito Jack uy, lo agarró vámonos no me arriesgo, ahorita no me arriesgo le damos buenas partidas hicimos muy poquitos puntos vamos a jugar una más me hubiese arriesgado, pero es que ya ven que con el Butcher y Lina pues es muy muy débil Lina y me hace fatal y pues es mejor que muera uno a que mueran dos así que pues vamos vamos a jugar una más a ver cómo nos va ahora pues sí chicos, yo le traigo muchas ganas al fantasma no sé ustedes cuál esperan con ansias que salga que salga es que he visto que el fantasma tiene muy buenas habilidades sé que van a costar que van a ser, yo siento, muy indispensables pero bueno de eso a que lo veamos cuando salga pues es mucho la diferencia es mucho la diferencia mientras tanto pues subimos de nivel a nuestros personajes ya para cuando esté la la nueva actualización tengamos nuestros personajes listos para jugar ya que falta poco para que los tengamos bien podemos dar la vuelta al Butcher viene vámonos vámonos que aquí espantan quedan dos generadores vamos vamos que ahorita estamos convertidos en expertos mecánicos viene 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 ok vamos a voy a continuar vamos a continuar ya lo reseteó el el maldito Butcher el generador viene 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 uy y viene viene por mi el maldito ok ya se fue vamos a aguantar tantito a que tengamos el anillo listo vamos 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 que esta ya la tenemos vamos que esta ya la tenemos bien ya salieron ya salieron dos tres vámonos partidaza chicos partidaza 3 de 3 y ahí tenemos la nueva habilidad de Lina una habilidad más desbloqueada si subimos a rango 10 a Lina ahí la tenemos nuestra nueva habilidad sigilo 2 y nuestra compañerita Lina no deja ningún rastro mientras no esté herida chicos una habilidad que va a venir bien cuando el online con personas reales entre en función ya que pues con el asesino es muy difícil poder apreciar esta habilidad ya que una vez te fije el asesino ya es muy difícil que te le puedas escapar bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regalenme un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima bye bye